Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 me gusta una frase muy muy buena, que es de Roald Dahl, del libro de Matilda, que se piensa que es un musical o que es una peli para niños y cosas así, y es mucho más que eso. Como decía, los hombres no son siempre tan inteligentes como ellos se creen. Y bueno, esto es una desgracia, una auténtica desgracia que tenemos los hombres, pero desgracias que también están pasando. No me refiero a la multa que la CNMV de 30.000 pavetes le ha metido a Material Bitcoin, básicamente porque, bueno, durante la campaña publicitaria masiva que realizó sobre sus monederos fríos, ya los conocemos todos, maravillas maravillosas, que están bastante, bastante bien. Bueno, pues no hizo todo lo que tenía que hacer, ni dijo que se podía perder dinero, que era peligrosa la inversión en tal. O sea, es decir, que yo vendo monederos, que yo no vendo criptomonedas, aunque ellos sí venden criptomonedas dentro de su web. Entonces, claro, ahí es donde yo creo que quizás estuvo ese error, a lo mejor no lo sé. En fin, al final, la CNMV está ahí dando por saco, lleva 200 requerimientos informativos y no sé qué, de 1.300 piezas publicitarias. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un canal o te diriges a un público potencial superior a 100.000 personas, pues ahí, cuidado, porque tienes que decir ¡Ey! ¡Ojo! Que si yo vendo esto o algo relacionado con esto, tú puedes perder tu pasta. Y esto es importante, ¿vale? La gente tiene que estar avisada de ciertos riesgos. Esto me parece correcto, ¿vale? En cuanto a la CNMV, así que bueno. ¿Qué pasa? Pues que se han pasado poquito, me parece, a mí también. Pero sí que es importante avisar a los inversores. Y si tú estás, bueno, pues de alguna forma vendiendo algo que enlaza con esa posible pérdida, pues hombre, tenemos que ser un poquito responsables, de vez en cuando, aunque solo sea de vez en cuando, aunque estamos como una puta cabra, pero sí. Y bueno, voy a llevar esto a cabo, ¿vale? ¿Me parece justo? No. Me parece que se han pasado un poquito, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, como han vendido muchos monedores, pues lo han podido pagar sin problemas. Tampoco lo han recurrido, ¿vale? Así que aceptan, digamos, el tirón de orejas. Bien, dicho esto, esto sí que es una desgracia. Y aquí es donde la frase de que los hombres no son siempre tan inteligentes como ellos se creen, pues va a quenear el pelo porque España, pagos sin efectivo. Es decir, fíjate, fíjate el encabezado, enrevesado, el título que han puesto, pagos sin efectivo. Es como diciendo, pagos en efectivo aumentaron, la gente tiende a equivocarse, ¿no? Pagos sin efectivo. En vez de poner pagos con tarjeta, pagos digitales, aumentaron un 12% en el primer semestre del 23. O sea, es una auténtica barbaridad. Yo no sé, evidentemente, si esto es real, si no es real, si está bien medido. Evidentemente, aunque siempre van a meterte un poquito más, ¿vale? De la realidad, porque lo que quieren es, ya sabéis, cepillárselo. Pero esto es un error gravísimo y la gente no se imagina cómo lo vamos a pagar. Esta es la mayor puñetera desgracia que, al final, no se utilice, se... Bueno, o sea, ya muchas veces en algún sitio hasta terminan raro por pagar en efectivo. Es decir, tío, ¿pero de qué coño vais? Tan... me parece... me parece fatal. Me parece fatal. O sea, me parece tremendo y yo creo que es un error. Y creo que todos, todos somos responsables de decirle a la gente, tío, paga en puto efectivo de una puñetera vez. Espabila. Pero, los niños, igual que no les gusta aceptar trabajos, ay, no sea que se les rompa una uña, ¿vale? Y las mamás y las papás también. Ay, pobrecito mi niño, ¿cómo va a trabajar en eso? Se ha estudiado para otra cosa. Venga ya, venga ya. Vamos a dejarnos de gilipolleces, porque, de verdad, nos estamos yendo a la mierda. En fin, esto es lo que tenemos. Y el mercado... bueno, el USDT ahí rebotando un poquito la financiación. No era lo que yo quería ver. Lo que sí quería ver es un poquito por aquí, pero en cuatro horas. ¿Por qué? Porque, bueno, de momento hemos... Vamos a colocar un poquito mejor esto. Está un poquito raro, ¿vale? Tenemos ahí varios toquecitos a esta línea de tendencia que van diciendo los máximos. Los reducimos, pero, sin embargo, por otro lado tenemos otra línea que vamos a quitar esta. Y vamos a poner aquí la de cuatro horas. Es que no me gusta poner las etiquetas de horarias. ¿Vale? Y, en realidad, ahí. Bueno, si nos vamos a toques originales, estaríamos ahí, ¿vale? Toque, toque, aquí una falsa ruptura y me voy para arriba. Aquí me apoyo a la perfección. Toco arriba y estoy rompiendo esta. ¿Ahora qué debe de hacer? Lo que debe de hacer es, vamos a ampliarlo, hacer un pullback, ¿no? Solemos a... vamos a poner bien esta, que está un poquito rancia. Ahí. Más bien, es mejor ahí. No las tenemos que poner por complacencia, ¿vale? Las tenemos que poner porque realmente sea lo que tiene que ser, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos... Inclusive, esta la podríamos poner en este, ¿vale? Una falsa ruptura, toque, toque, toque. Pero, bueno, como vamos a ponerlo desde... Bien, ponemos varios toques, aquí una falsa ruptura, volvemos a pinchar aquí. Nos apoyamos, vamos para arriba, la perdemos. Ahora tiene que hacer un pullback. Después del pullback, esto es importante. Importante. ¿Qué pasa? Que estos cuatro horas y se hace un pullback un poquito a lo largo del fin de semana y luego empieza a caer, se vendrá más o menos a la misma zona y luego puede seguir cayendo hasta la zona de 56. Estaría bastante bien. Pero, bueno, si es más abajo, mejor. Mejor, bueno, depende de tu planning. Pero, en definitiva, sí que es necesario, yo creo que estamos todos, estaremos todos de acuerdo, que es necesario un retroceso en Bitcoin. Aunque sea pequeñito, aunque sea del 10-15%, estaría bastante bien. Estamos justo en esta línea, que no somos capaces todavía de pasar. Todavía, digo todavía, porque es posible que en cualquier momento lo hagamos. Fijaros, como esta pedazo de vela, bueno, no es una pedazo de vela, es un 422, pero está muy bien, una muy buena vela, el volumen que tenía y esta vela tan chiquitita, mucho más pequeña, incluso el recorrido completo, es la mitad que la anterior y tiene prácticamente el mismo volumen. La vela del día de hoy, a pesar de que todavía le quedan dos horas, es similar, es incluso más pequeñita, y bueno, tiene un poquito menos volumen, pero tampoco le podemos pedir pelas a la higuera. Está bastante, bastante bien en ese aspecto, ¿vale? O sea que, pero la línea verde, ¿vale? Son los pivotes antiguos, ¿vale? Estos dos pivotes, este, entre los 51 y pico, y este que llega hasta la zona de 52 y pico, también, que, bueno, no estamos siendo capaces todavía de subsanar, de pasar, de meterle caña. En el corto plazo de tiempo, en una hora, pues estamos viendo aquí, estamos haciendo aquí una especie de consolidación de esta subidita, en 4 horas, ¿vale? Bueno, pues tenemos una subida ya un poquito más bonita, más preciosa, y de momento, fijaros, que si yo me meto aquí en 4 horitas, esa línea de tendencia, bueno, vamos a ponerla, venga, vamos a ponerla ahí, a la meta, vamos a dejarla ahí, pero es que si vamos de cuerpos, vamos de cuerpos, si vamos de mecha, vamos de mecha, pero bueno, tampoco es importante, ¿vale? Vamos a toque, toque, a ver qué pasa, a ver si la rompemos el fin de semana. De momento vemos que el RSI también está aquí, que está calentito, ¿vale? Que dice, oye, que rompo. Bien, tenemos líneas de más largo plazo, si nos ponemos en diario, dentro de todo nuestro canalito, esta línea, pues es, ahora mismo, la línea a batir, veremos a ver si se bate o no se bate, fijaros lo vertical que está esta jodida línea, es muy, muy bien, pero yo creo que la vamos a romper y vamos a hacer, por lo menos, una zona de soporte en la zona de 47, más o menos. ¿Qué es más abajo? Creo que nos vendría muy, muy bien. Aproximadamente la parte superior de este canal es un 14%, creo que es bastante bueno y sería, aparte, que es plausible y muy posible, creo que sería muy, muy bueno. ¿Qué es más abajo? Sería bastante mejor. Dicho esto, ¿qué tenemos en la dominancia? Bueno, vamos a ver el Total Market, de momento, que no es capaz de romper por encima del 1.9, bueno, está al borde, al borde de un ataque de nervios también, pero bueno, está muy bien, las cosas como son, es que los pepinazos que han metido está siendo tremendo. Y la dominancia de Bitcoin, que hoy sí, esta mañana parecía que se tiraba ahí al hoyo y al final, ¿vale? Hoy sí que recupera. Ahora tenemos una velita ahí un poco tonta, pero fijaros cómo ha estado en estos días cayendo. Hoy, abajo, 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 y de repente, pum, por la mañana empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Así que, muy bien. En ese aspecto, creo que es bueno que vuelva a retomar un poquito, aunque de momento está haciendo un poquito de banderola en esta zona, a ver si sigue subiendo, que es lo que nos interesa. Que suba, que suba, que suba, que suba, que suba. Sin freno, Madaleno. Bueno, altcoins, altcoins, ¿qué pasa con las altcoins? ¿Qué tenemos aquí así un poquito abo de pronto? One Earth perdiendo un 12%, 011, Supercell, ENS, ORN, y 725, que bueno, esta zona de resistencia vamos a ampliarla, que estaba un poco antiguada, y vamos a ponerlo como zona de soporte. Ha cambiado, ¿vale? Después del pepinazo, de los dos días seguidos, que se ha metido ahí una carrera de narices, ahora, bueno, pues retrocede. De momento, se convierte en una zona de soporte históricamente súper importante. Ahora, consolidar por encima de ella. Es lo suyo, ¿vale? Que no la pierda, y que, bueno, pues pueda seguir. SMR, OP, también, ahí está con lo suyo. Muy bien, buena cosa. Y, bueno, HTR, cae un poquitito. Tampoco, eh, no ha podido con la resistencia. Pues vengo, me vengo abajo. Que no habrá celave la anterior, sería lo suyo, para intentar, a ver, mañana, si es sábado, sábado, este día de algo, y si se cumple. TRB, 471. Va bastante, bastante bien, aunque después de... La hostia se metió aquí. Está intentando salir, y, bueno, va poquito a poquito. Haciendo trabajo de hormiguita, ya estamos por debajo del 5%, que tenemos aquí las minas, las Kikoti, Melos, un poquito, 375, ahí sigue tonteando. Y, Arbitrum, 353, cosa buena también, creo. Así que, bueno, vamos a la parte positiva, y en la parte positiva, pues tenemos bastantes. Fijaros, LPT, un 70%, o sea, una puta locura. O sea, bueno, a ver si va poquito a poquito, y sigue haciendo el trabajo, y de repente hacen un día, ¡Pas! ¿Qué ha pasado con LPT? Que alguien me lo cuente. ¿Alguien me ha puesto algo de LPT, pero no recuerdo el que ha sido, y sé que lo he leído, pero son tantas cosas que ya no me da la vida. Pero fijaros, toda esta zona, que era una zona súper importante, y está, bueno, que tú joder, a ver si llega y consolida. Bueno, pues, ya está. Ya está ahí. Lo he pageclado, fijaros cómo está la residencia. Entonces, bueno, ahora que consolide bien, que haga una banderita aquí en esta zona, que no lo pierda, aunque si lo pierde, pues, bueno, tampoco sería... Si no pasa de los... Que no pierda los 10, ¿vale? Tiene un margen ahí de un 35%. Así que, bueno, vamos a ver que no sea flor de un día y al día siguiente se vaya al carajo, y de verdad pueda consolidarlo por ahí, por esa zona, porque es que esto no es normal. O sea, el volumen, fijaros, o sea, es que es tremendo. Es tremendoski. Así que, bueno, ya me... Si alguien sabe algo, que me lo cuente, porque estoy intrigado. Matrix, Ayod también un 20%, rompiendo la zona de resistencia que tenía pendiente de romper. Lo ha hecho, lo ha cumplido. Madre mía. Ajix, 18%. Otra de las que creo que pueden ser bastante buenas, ¿vale? Vamos a ver si luego consolida por encima de la zona de 0.35. Que sería lo suyo. Para luego intentar seguir. Al alza. Sun, también lo tenemos por ahí un 18%. BSV, también Bitwab, ahí está. Siacoin, un 16. BGB también. Madre mía. Aitec, 9.27. Tremendo. Ya por encima de los máximos anteriores. A ver qué tal cierra. Tiene muy buena pinta el cierre. Así que, bueno, a Ergo también ahí al alza. Todavía le queda un poco de caminito hasta llegar a la zona de resistencia. FET 7.39. De momento, muy, muy bien. Consolidando por encima de la zona verde que tenemos. Que es súper importante ayudar a toda esta zona. Porque aquí hay unas mechas largas. Y bueno, estos dos picos aquí... Yo sé que es una zona muy grande. Ya la podemos empezar a estrechar. Vamos a llevárnosla ahí. ¿Vale? Vamos a estrecharlo un poquito. A estos máximos. Y a este apoyo que hay aquí. Pero bueno, la verdad es que lo está haciendo muy, muy, muy bien. Toda esta zona de consolidación es muy buena. ¿Qué más tenemos así por aquí? Interesante. Sha, GRT, un 5.48. Rompiendo también la zona de resistencia que tenía pendiente. Alpaca, Matic contra el euro. Flux también está por aquí. Matic contra el dólar. Fijaros. Roto este triángulo de nuevo a la zona de resistencia. A ver si esta vez no pasa como hizo aquí. Que salió y se nos metió dentro otra vez. Para hundirse un poquito a la zona de soporte. Esto vamos a quitarlo porque esto ahora mismo no pinta nada. pero sí a ver si rompe el canal horizontal y es capaz de ir arriba. Tiene margen para poder hacerlo. Es decir, que mañana Matic podía dar posiblemente de un día de más de un 5%. Eso es lo que yo creo. Me podría equivocar. Evidentemente, los Titan Arena 4.60. Ocean Protocol 4.45. Iris Viberate 4.47. Muy bien por encima de la zona que tiene que soltar y ya le queda llegar a la zona de los 0.82 que debería ir un poquito más con con Prisac porque está quedando un poquito atrás. Cash que refresca más en la pura resistencia de los máximos anteriores. Vamos a ver cómo cierra y a ver qué día nos puede dar mañana. Importante que pase, apoye, consolide y siga. Es lo importante en este caso. Está en cartera maravilloso haciendo su trabajo fantástico. OMI también está por aquí. BLLSS y los cortos de Bitcoin que suben un poquitito pero vamos estamos en zonas de mínimos históricos y Pocachicha Chile también está por encima del 4%. Genial, está rebotando en la zona que tenía que hacerlo así que a ver si cumple y si va al siguiente punto de pivote pero primero tiene que pasar este máximo que estaríamos rondando de momento la zona de los 13 centavos de dólar y bueno los monitos 3.75 aquí están bien están de están de las altcoins así que bueno vamos a ver si mañana que tengamos un cierre más o menos tranquilo de Bitcoin hoy y mañana pues las altcoins puedan también hacer un poquito de las suyas. terminando con Bitcoin aquí en este vamos a terminar por ejemplo Bitcoin en 4 horas que bueno vemos claramente como estamos intentando romper una zona no podemos no podemos no podemos pero sin embargo cada vez que tenemos una caídita un poquito acercarnos a 51 se compra y ahora está pues eso lateral tonto hay un poquito diciendo bueno creo que la zona que tenemos aquí todos estos cierres debería ser la zona de soporte la zona de 50.000 de momento en el muy corto plazo así que vamos a ver si cumple y sigue así chicos chicas a disfrutar de la fin de semana y como digo siempre invirtid con mucha gotela guardad liquidez y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.